La Universidad de la Universidad de Madrid Nosotros lo único que nos hacemos es evaluar, que se manda todo a su colegio, por el correo nos mandan los exámenes, los sacamos y ellos cuando lo hacen nos volvemos al cole. Igual que en el cole, el calendario ahora mismo que en el cole, este ambiente para ellos es una liberación, aparte de normalizarse. Después de la mañana, este espacio es el aula educativa porque parte de la tarde es el aula educativa. Los niños en la tarde pueden ser un padre o solo, dependiendo un poco de la edad. La verdad es que cuando pruebas les gusta mucho estar solos y tener éxito de día. Y tenemos días de actividades personales y días de actividad límite. La Universidad de Madrid 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 For Ali